¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando la siguiente parte de cómo conseguir los espíritus, las llamitas de Spiritomb. Ya lo he explicado, hoy tengo otro vídeo. Este vídeo está partido en diferentes pequeños. El día de hoy, en este vídeo, veremos la paradera obsidiana, cómo conseguir todas las llamitas que hay. Recuerden que primero nada más es cómo yo voy por todo el mapa buscándolas y al final les dejo un mapa más detallado con estrellas marcando exactamente dónde están las llamitas por si les falta alguna para que sepan encontrar las pequeños. Pero si se sienten perdidos, recuerden ver aquí el vídeo este para que vean más o menos por dónde están. También les recomiendo mucho pequeños que busquen las llamitas de noche porque es mucho más fácil verlas, aparecen mucho más fácil, se ven más brillantes. Así que por favor vayan a dormir, amanezcan en donde sea de noche, pidan dormir hasta la noche y empiecen su búsqueda porque así sería mucho más fácil pequeños. Así que pues vamos a empezar. Recuerda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.